Tiraste mi recuerdo hacia el pasado, te extraño porque nadie se compara a ti Cuando debí alejarme más me enamoré, porque eso de olvidarte nunca lo aprendí Si fuiste mía, si yo fui tuyo, ¿por qué? ¿Por qué te alejas? ¿Por qué el orgullo? No sé Dudo que el tiempo pueda borrar esta vez, el sentimiento de lo que pude y no fue Ahora estoy consciente que hay caminos que acaban en otros y hay personas que acaban en otros